Hola que tal amigos como están? Espero que se encuentren super super bien. Yo soy Rosa y bienvenidos al canal. Como me gustó tanto haber probado estos trucos de TikTok, me quedo con más ganas de seguir haciendo más y por eso les traigo la segunda parte de probando los trucos de TikTok. Y el primero que vamos a probar es este con un billete que vamos a arrugar y con una plancha para el pelo debe verse como nuevo. Vamos a ver si funciona, a ver si el dinero no se queda. Ya tengo la plancha caliente y tengo el dinero, miren, bien arrugado. Vamos a ver. Tengo miedo, sé qué man. Sé qué man como pegaba así, pero ya me bajaron chingit. Mira, mira, mira que hay una que está como, mira esa parte es arrugada y esa parte es. Pero por lo menos tiene un dinero bien feo así. ¿Tú quieres que se vea como nuevo? Hacemos esto. Mira, se queda igual. Listo, mira. No, un rato para que se queme. Mira. Ahí sí. Se queman, ¿qué te creen? No se va a hacer más. Mírenlo ahí, señora. Y este hack sí funciona. El segundo hack es tomar un cuaderno, tomar una hoja escrita. Aquí tengo esta hoja escrita. Y si le pasamos la plancha, se debe bordar. No sé, no sé qué vaya a pasar. Vamos a ver. Ya me he encargado para que sea más fácil. Ahí pueden ver, hoja escrita. Con lápiz y con lapicero. Aquí tenemos la plancha. Y... Miren. Nada. Igualito. Y... Así que este hack es falso. Para el siguiente truco vamos a necesitar un envase con un poco de jabón líquido o jabón de lavar. Los platos. Le vamos a agregar un poco de agua. Vamos a mover un poco para mezclar. Con una toalla vamos a verter un poco. Pero ahí está mojado. Vamos a beber un poco más. Ahora con un secador de pelo, vamos a colocarlo acá. Cuando está mojado. Y cuando yo le encienda, se debe botar esto. Vamos a ver. Vamos a ponerlo bajito. ¡Uuuh! ¿Qué es eso? ¡Esto! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Uy! Y dejémoslo aquí en los comentarios. ¿Cuál fue su truco favorito? El mío fue el último. Me gustó mucho el último truco. Si quieren más vídeos como estos, no olviden darle like a este video. Y compartirlo con todos sus amigos. Si son nuevos, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Es súper importante para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Adiós!